Hola, ¿cómo están? Hoy ya tengo 15 semanas 15 semanas y 2 días es más Y no estoy poniendo los videos tan adelantados Simplemente porque no quiero aturdirlas Si normal quieren ver 2 videos a la semana por un par de semanas Avísenme y así estará el día Pero este video más que nada para preguntarles y contarles Que me he enterado de una prueba natural Para predecir el sexo Es igual, no creería 100% en la prueba Pero es químicamente aprobada En cuanto al pH de la orina Y se llama la prueba del repollo rojo Y hay mamás que lo están haciendo Y es casi tan efectiva como la prueba del inteligencia Que se hable antes Y no dije pagar los 30 o 35 dólares Solamente comprar un repollo rojo ¿Cómo se hace? Se debe cortar en pedazos, cuanto más chiquito los pedazos mejor Poner a hervir agua Y cuando el agua esté hirviendo Poner los pedazos adentro Y esperar 10 minutos Cuando los 10 minutos hayan pasado Apaga, sacarlo del fuego Y mezclarlo con una parte del líquido Solamente líquido Con una parte de tu orina Y si los resultados son de un color Déjenme ver Rojizo Rosado Es hombre Y si son azul, morado Es mujer Así que ¿Qué opinan? ¿Lo hago? ¿Lo harían? ¿Lo han hecho? Cuéntenme Y después conversamos Chao Chao